¡Nos acercamos al final del viaje! Antes de premiar el mejor juego del año para la redacción de la PS4, hemos querido dedicar un premio especial a las expansiones o DLCs que han aparecido este 2016 y han supuesto una alegría para los fans. Contenido extenso y de calidad que va más allá del mero sacacuartos y que nos hace volver a un juego que ya habíamos terminado hace meses. Y los nominados son... Esta aventura de acción multijugador de Bungie los mantiene atrapados desde hace más de un año. Su última expansión, Los Señores de Hierro, es todo un homenaje a los seguidores de la marca y la reafirmación del estudio como uno de los que más atención presta a sus jugadores. Horas de contenido y de misiones extra que no hacen más que ampliar la experiencia de Destiny. Dying Light The Following La gran expansión del juego de Techland se lanzó en febrero, pero no nos hemos olvidado de ella. La posibilidad de desplazarnos mediante un vehículo, el extenso mapa o las nuevas misiones de historia no son más que la punta del iceberg de un contenido tan trabajado como el juego original. La demostración de que en Polonia tienen una relación especial con los videojuegos. Fallout 4 Farabor Los RPG de Bethesda suelen ser mastodónicos, pero no contenta con ello, la multinacional norteamericana le ha cogido gusto a las expansiones de sus juegos. Con Far Harbor, añadieron nuevos escenarios y misiones, entre otras muchas cuestiones, a Fallout 4, convirtiendo la experiencia de un juego en una aventura de duración incalculable. Un regalo para los seguidores de la franquicia. The Division Supervivencia El juego de Ubisoft llegó a las tiendas con fuerza, aunque con el paso del tiempo perdió a buena parte de sus jugadores. Gracias a las actualizaciones de contenido y a expansiones como Supervivencia, las cosas han cambiado. Los retos a los que deben enfrentarse los jugadores en este DLC son tan exigentes que su importancia para el propio título está fuera de toda duda. The Witcher 3 Blood and Wine CD Projekt nunca había cobrado por el contenido extra de sus juegos, pero con Blood and Wine el desembolso está más que justificado. La expansión añade decenas de horas de juego, nuevos entornos y más misiones, manteniendo intacta la sensación de calidad y saber hacer. Geralt de Rivia se ha convertido en un icono, y tener más tiempo para disfrutar de su compañía es un verdadero regalo. Y el ganador al Premio a la Expansión o DLC de 2016 es para... The Witcher 3 Blood and Wine Lo hemos dicho en la nominación y lo repetimos. Geralt de Rivia se ha convertido en un icono para los amantes del RPG de cualquier tipo, pero especialmente del fantástico medieval. El universo de la saga del brujo alcanza su máxima expresión interactiva gracias a un estudio tan apasionado como profesional, que en 2015 nos regaló uno de los mejores juegos de la generación y en 2016 nos deja una expansión para el recuerdo.